Hola y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy te enseñaré dos tips navideños fácil y sencillo. Vamos a utilizar la cinta de navidad de una forma diferente. La vamos a colocar en forma de flores. La podemos hacer de 4 o de 5 como guste. Ya cuando la tenga hecha la vamos a sostener o amarrarla con un hilo de coser. Si ese mismo el que tiene tu abuelita para utilizar esos botones cuando se les despegan. Ahí mismo al lado vamos a hacer otra flor. De esta forma puedes colocar tu cinta las veces que quieras y siempre estará como nueva sin necesidad de cortar tu cinta. Ahora te voy a hablar de segundo tip. Cómo hacer una bola navideña. Papelitos de la galleta de navidad o de bizcocho. Lo vamos a colocar de esta forma dobladito. Luego lo vamos a pegar paso a paso, esquina a esquina. Papelitos de la galleta de navidad o de bizcocho. Papelitos de la galleta de navidad o de bizcocho. Papelitos de la galleta de navidad o de bizcocho. PayPalasteWork Katherine Crime Si te gustó el video suscríbete y comparte con tus amigos. Hasta un próximo video. Bendiciones.